El plan director de Cariló es así, había muchos pequeños grupos que tenían pequeños porcentajes de hectáreas en Cariló y en eso nosotros lo que le pedimos a todos estos poseedores de tierra es que se junten entre todos, no que vinieran de a uno, que se juntaran todos y que nos trajeran un plan director. Les recomendamos trabajar con un universado, con alguien de prestigio, así lo hicieron y trabajaron y nos trajeron un resultado muy concreto para el plan director de Cariló. Lo primero es que, una cosa muy importante, hay una ley que es la ley de hábitat por la cual nos tienen que ceder una cantidad de hectáreas. Bueno, nos van a dar el doble de hectáreas de las que nos deberían dar, que van a ser 50 hectáreas para hacer una zona de reserva natural de bosque. Y otras 19 hectáreas para playa que van a terminar componiendo 69 hectáreas en total de bosque y mar. Y les adelanto, vamos a trabajar para que en Pinamar podamos tener una reserva natural nacional y mi sueño personal, antes de terminar la intendencia, es que Pinamar tenga el trámite en marcha de poder tener un parque nacional y que el primer parque nacional de todo este sector esté en Cariló. Por suerte lo estuvimos trabajando con los desarrolladores, vieron el concepto y por suerte la verdad que estamos muy muy contentos de esto. La verdad que el resultado es muy bueno, es muy positivo, no va a haber construcciones sobre el mar, que es una cosa muy horrible de Cariló y todas las construcciones.